En Coca-Cola creemos en el poder transformador de la mujer porque sabemos que son eje fundamental de la sociedad, de sus familias, de sus comunidades, de la economía en general y por eso le apostamos a este tipo de proyectos de empoderar a las mujeres alrededor del mundo. Estamos felices de anunciar que hemos sobrepasado la meta de empoderar 5 millones de mujeres alrededor del mundo, meta que nos trazamos en el 2010 al 2020. Así que esto nos llena de total felicidad al saber cómo hemos impactado este gran número de mujeres en todo el globo. ¿Qué es importante para nosotros? Contar que en América Latina también tenemos muy buenas noticias. Más de 400 mil mujeres fueron partícipes de este hermoso proyecto donde no solamente les ayudamos a desarrollar habilidades blandas de capacidad de autoestima, de conocimiento de ellas mismas, sino también técnicas donde emprendieron de una u otra forma negocios de manera distinta, hacerlos más sostenibles, más viables financieramente. Tenemos muchísimos aprendizajes de esta iniciativa. Lo primero es que como compañía tenemos un rol social y moral con esta sociedad y es por eso que invertimos y trabajamos detrás de proyectos como este. Pero también hemos aprendido que la consistencia, que el foco, que la capacidad de llegar a los públicos objetivos han sido la clave del éxito en este proceso. En la compañía Coca-Cola queremos dejar un mensaje muy claro y es que podamos creer en nosotros mismos, que tengamos la capacidad de aspirar, de soñar y de volver esos sueños realidad. Y no solamente es un tema de la compañía Coca-Cola, yo creo que es una invitación a todas las personas que nos ven, que nos siguen, a toda la sociedad a seguir trabajando en pro de mejores oportunidades para las mujeres en el mundo.